Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a Mikiria, Mikiria y Dormaster, y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mikiria de nuevo, a Mikiria piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, y está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estáis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de EconoToto Mare. Voy a hacerlo un poco rápido porque estoy un poco cansado ya, lo he dicho en el anterior vídeo, lo que he hecho ayer y hoy y eso. Así que, y por cierto que ya salió el capítulo, lo sé, he tardado mucho y lo explico en el otro vídeo porque he tardado y nada. Lo voy a hacer un poco rápido, lo siento. Me da rabia a mí porque a mí me gusta enrollarme, pero es que tengo, estoy cansadísimo, estoy cansadísimo y no puedo más. Así que, mañana grabaré pronto, si me levanto por la madrugada a grabar, tres, cinco, seis, que son, obviamente, Nandeku Koshensei, Mayonaka, Farikon, Gonyumakume, no mames, lo he hecho bien por la vez, qué mal. Y, se me ha hecho todo así. Así que, pues nada, empecemos. El capítulo número 7 se llama El sonido desconocido se va. Me enfermé y tomé un descanso y fui a entregar la impresión al amor. Sin embargo, fui al departamento de Omboro el que llegó a confiar en la nota de la dirección. Se canta por el calor y los sueños del pasado, la distancia entre el padre y el hijo que se cruzan por una madre querida, incluso si chocan con ellos. En el momento, Satowa confió la esperanza de un vistazo y salió para un acto una semana o dos. Por otro lado, Shiroro, que intenta romper el eufemismo, trata de exponer el secreto de Satowa a todos. Aquí estamos viendo a la chica. Bueno, el último capítulo acaba enferma, o sea, empieza el capítulo con lo del esto, así, haciéndole al esto. Bueno, me parecía que estaba haciendo un corte de brazos al subdirector, pero diciéndole, I fuck you, ahí, parecía que estaba diciendo ahí que creías que no ibas a hacerlo, eh, hijo puta, y así de claro. Bueno, en fin, le hemos dado a todo el mundo aplaudiéndole, bla, bla, bla. Que, básicamente, le jodieron al subdirector, ¿vale? Ay, me agarrota. ¿Qué más? Me he olvidado. Vale, en el subdirector se mete una nueva chica al grupo, me parece que es por diversión, y luego vamos viendo a lo largo del capítulo, que la chica lo que quiere hacer es joder al puto grupo. Sí, 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 joder al puto grupo del esto. Pero luego, chicas, obviamente, desde el principio se da cuenta de lo que quiere hacer, y como que él... La hace con la mirada esta pedrante de miedo, pues la caga de miedo a la cabrona. Y luego, su madre o la vecina, no sé qué niños es, que le dice lo de chica, lo del esto, que en verdad lo que había pasado y todo. No, la chica no, 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 lo de esta. Lo de la otra chica, con C, no, chico con K, ¿vale? Bueno, más o menos, la... la esta, la que toca bien en el coto. Bueno, básicamente, la dicen, eso, y... Pues, nada, eso. Parece que quiere joder ya con un secreto, bueno, en fin. Que, nada, al día siguiente no va a ella, y pues a chicas le mandan que vaya a ver qué la pasa. Que confía en él un poco, ¿no? Bueno, entra enferma y todo, la vemos enferma. Que es una cabrona, que quiere joderla, la otra. No sé por qué, puede hacer esquema impular. Al final seguramente sea buena y todo, la digan tal, tal y tal, tal, y te digan, bueno, vale, perdonadme. Pero, por ahora, está un poco, aquí vemos a Chiquiqui. Es en su casa, la chica, o en la casa de la otra. Ahí, sentado, ahí. Nuestro bucho le vemos aquí, sorprendido. A lo mejor la tía le está contando algo. Está un chiquines. No tengo ni idea de quién es, a lo mejor es ella de pequeña. No lo sé. Pero básicamente, busco un apartamento, ¿no? Pensaba, chica, que iba a tener, yo que sé, una mansión o algo así, pero no. Obviamente, como se separó a su madre y todas esas cosas, pues vive en nos. No había una casa pequeñita. Creo que es de alquiler, creo que he recordado. Bueno, en fin, no me enrolle más. Vamos a ver aquí el avance. Y ahora sí lo tengo encortado, este sí. Este sí, lo he cortado antes de grabar. Vale. Disfrutad el avance. Disfrutad el avance. Bueno, ya habéis visto que no tenía ningún sentido el avance, el nombre del avance antes que el de ahora. En fin. El otro salióte, ¿vale? El crack, gracias. Aquí vemos aquí, me parece ser de las chicas que se están cayendo los estos para tocar el cotón. La vemos aquí tumbada. Lo primero, me parece ser que la moja por eso le ha dado fiebre. Aquí está ahí, recordando algo de infancia. Cuando se llevaba bien con su madre, se alegraba de ella. Ahora no, ahora me miente el desprecio entre las dos. Aquí le toca a chica la frente, aquí a la waifu. Y diciendo, claro, obviamente está con fiebre, ¿no? Y le dice, a ver, está con fiebre, pop. Se toca a ella y está ahí y dice, ¡Eh, no me toques! Aquí no sabemos por qué la otra está llorando, ¿no? Pero bueno, sé, se medio deprime ahí con depresión y con, o sea, hundimiento básicamente, hundimiento total. Aquí vemos aquí en el siguiente volante. Seguramente con ella. Diciéndole, no me da igual lo que nos digas. Yo no pienso, o sea, yo confío en ella. A lo mejor ella no lo sé. Seguramente habéis visto el avance antes de que haya subido esto o algo, pero... Pero bueno. Y aquí vamos a dos juntas. Básicamente parece ser que ya entra en razón. Se queda en razón en este capítulo. Vamos para el capítulo 7. Sonidos conocidos, por cierto. Ya vamos para el capítulo 7. Es que... Madre mía. ¿Nada en un mes? ¿Un mes? Sí, en un mes, un mes y una semana, por lo menos ya. Es que ya estamos diciendo adiós a esta temporada de primavera. O sea... Guau. Guau. Bueno, en un mes y una semana, no. En un mes, literalmente ya está. Madre mía. Guau. Estoy... Fulipado. Oh, perdón. Tengo muchísimos sueños, perdón. Así que nada más. Vale, me estoy un poco triste a la vez, por lo que acabo de decir. Así que nada más, aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.